¿Maradona? ¿Cuál? ¿Usted cree, Marcelo, que hay en Maradona? ¿Por qué está tan molesto con los italianos? Por eso. Porque rompieron la bandera. Sí, rompieron mi bandera. Rompieron mi bandera y eso no se lo voy a perdonar jamás en la vida. Yo creo que hay muchos. Hay por lo menos ocho, nueve Maradonas. Hay un Maradona que juega al fútbol. Hay un Maradona que alcanzó la celebridad. Empate, empate, empate. ¿Qué es la chico? Una vez, me ganaste vos por televisión. No me puedes ganar nunca y una vez que me ganas, me ganas por televisión. Hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres. Soy un Maradona padre que se reinventa cada día. Hola papi. Hola, ¿quién habla? Palma, boludo. Palma. ¿A mí? Hola papi. Hola mi vida, papá. Te amo mi vida. Te amo mi corazón. Yo doy mi vida. Ay, mi amor. Hay un Maradona amigo que va recambiando amistad. Yo quiero ser amigo de Guillermo Coppola así de simple. Entiendo la amistad así pura y sana como la tenemos nosotros. En el día del amigo les quiero mandar un beso a todos y quiero decirle a todos que amo a Coppola. Hay un Maradona efectivo y hay un Maradona sublime. Hay un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal. Nadie quería ir a Napoli. Porque Napoli era una ciudad sucia. Porque Napoli no pagaba. Porque Napoli esto. Yo dije yo que yo era un Maradona. Napoli campeón en Italia de la segunda vuelta. Y Napoli ha venido el segundo judesto. Pero arriba donde el campeonato ha quitado dos cuadros. No va a haberlo dito en el octavo. Hay un Maradona de frases inolvidables y hay un Maradona cuyas frases es mejor no recordar. Jugó a lo Boca y River fue River. Jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bomba. Ahí recibe la pelota de Calle Quencaiga. Y va a comenzar el jueguito de Armando Maradona exclusivo de Calle Quencaiga. Con la redonda que hemos preparado especialmente para esta ocasión. Gracias por patar nuestra pelota. Al contrario, maestro. Fue una de las mejores pelotas del mundo. Te agradezco, Diego. ¿Para el empacho o qué me recomendás? Pirate de Puerto Rico. El tema es cuando lo sacamos del Mundial. Ahí se comieron la gallina más grande de la historia. El fútbol italiano, salvo Maradona y Canigia, nadie toma un genio. Y yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no los voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué no los vas conmigo? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Es la suma de todo eso en un solo hombre. Un genio. Una maravilla. Fiorito. Piruval. Barro. Y siete estrellas. Canillas de oro. Y latrina. La gente no se va a comer este garrón. La gente no se va a comer este garrón. ¿Por qué te estoy haciendo? ¿Algo? ¿Eh? ¿Por qué te estoy haciendo? No, a mí no me dijo nada todavía. A mí no me dijo nada. Ahora voy a verlo. La roja no fue para vos, Diego. ¿Ves? Yo soy jugador. Tranquilo. Explíqueme por qué. Explíqueme por qué. Maestro. Pero vos tenés puerto. No está puerto. Explíqueme. Por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres. Como seres humanos. No te va a contestar. Pero no te va a contestar. Es un vator. Es que se venía. Maradona es el producto de todo eso. Y además, por las dudas que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor de todas las épocas. No te va a contestar. Maradona es el producto de todo eso. Oh, mamá, mamá, mamá. Oh, mamá, mamá, mamá. ¿Sabes por qué me parte el corazón? Oh, Cristo Maradona. Oh, Cristo Maradona. Oye, mamá, 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 mamá. Oh, Dios mío. Gracias por venir, maestro. Usted es mi don. Bueno, ahora nos vemos. Gracias por venir. Bueno, con todo. Gracias. Gracias. Si el chavo seguirá en mi corazón hasta mis últimos días, seguramente, porque... Si sabes que murió, ¿no? No, no, no. No, no es cierto. La puta que te parió. La puta que te parió. Está perfecto. ¿Qué? La puta madre, está bárbaro. Está bárbaro. La que sigue. Puta, me dio... ¡Qué pedazo de hijo de puta! Esta madre... Muy bien, Pablo. Este es un hijo de puta. Escucha, pará, pará. Esto que se grave, que esto que no se recorte, que no se recorte, ¿eh? Un hijo de puta. Viaba a pesar de estar frente al Papa, en el Vaticano, con un rey... Él mismo, la coherencia. Con sus amigos. Era él y no se traicionaba. La esencia y las anécdotas, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, no, buenos días. Guillermo, no sabía si ya era la tarde. Buenos días, Guillermo Romino. Saludo, te habla. Te quería hacer esta consulta. La esencia y las anécdotas. Hay un montón de anécdotas. Hay una puntual, no sé si querés compartirla con Luis Miguel, por ahí en algún show que fueron a ver. Sí. Bueno, fue en México. Sí. Nosotros estábamos en Pachuca, en una localidad cercana al distrito. Y Luis Miguel, trámite, es un subrepresentante de entonces, que era Matías Maclasky, nos invita a ver el show. Claro, a Diego la puntualidad le costaba. Si era fútbol, estaba una hora antes. Si era un teatro, un cine, un espectáculo, no sé, un evento familiar, la puntualidad no era su fuerte. Y ese día llegamos tarde. Hicimos el trayecto en camioneta y llegamos tarde al lugar del evento, que era un salón inmaculado, las mesas exclusivísimas. Claro, nosotros llegamos tarde y por ende la mesa que nos habían asignado no era la que correspondía, la que nos dieron cuando llegamos. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos una central frente al escenario. Y cuando llegamos nos dieron una tercera fila, central prácticamente, pero era la tercera fila. Entonces, Diego se enoja, vámonos, le digo, no nos podemos ir, nos invitaron. Digo, quédémonos un rato, escritamos unas canciones y nos vamos. Bueno, se acerca la gente que nos atiende, que van a tomar champagne, que es champagne cristal. Bueno, cristal, él no era de tomar mucho champagne. Por ahí champagne con hielo, el cristal era una picardía ponerle hielo. Claro, qué despropósito. Claro, pedimos una botella de cristal y nos trae. Nos trae la botella, nos servimos, quedaba más de la mitad de la botella, pide otra botella. Yo no entendía. Y pide otra botella. Ah, bueno. Y pidió cinco botellas en el lapso de 15 minutos. Digo, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Guille, en un paréntesis, le voy a servir a toda la gente que está alrededor nuestro. Y efectivamente, hubo un paréntesis que Luis Miguel se va a cambiar, y Diego toma las botellas de la mesa nuestra y comienza a servirle cristal en todas las mesas. Claro, no le alcanzó y pidió otras cinco botellas de un champagne extremadamente caro. Entonces, cuando viene de servir la novena botella, le digo, perdóname, ¿y esto quién lo va a dar paréntesis? Claro, claro. ¡Luy Miguel! Pero estaba chequeando eso. Sí, Luis Miguel. Y estaba con nosotros el manager. Y le digo, bueno, de alguna manera, fíjate. Como, no, no, fíjate nada. Llegamos, hicimos los kilómetros que hicimos, y nos dan una mesa atrás. No va, pedí otra botella. Que la llevamos para el viaje. O sea que pedimos 11 botellas de cristal. ¿Cuánta plata sería eso, no? No, no, termina el show y la gente de la producción se acerca para llevarnos, acompañarnos donde estaba Luis Miguel en su camarín. Y le dijo, no, 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 nosotros nos vamos porque tenemos un largo viaje. Pero decile que le agradecemos las 11 botellas de champagne vital que nos invitó. Cuando ruede una pelota siento que él está. Pero lo estoy viendo, créemelo, créemelo, que estoy viendo su cara reflejada en unas nubes que están pasando por sobre... Qué fuerte, me pone la piel de gallina, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Vos sabés, Guillermo, que hoy... Agradecido, agradecido total.